seguimos a darle ser los tulip a todos y dispararme conche de tu madre que buen mod harta de venerza compadre y vamos a abrir para aquí me acaba de estar lleno de culiaje ahora está viola, pero después vuelve a atacar muy bien de acá era este, ¿cierto? no, era este no, bueno, tengo que hacer orden o sea ya, este va a ser como el de save durante el juego, ¿ya? durante nooo, no, la conche de tu madre durante en caso de morir voy a tener que hacer esa hueá me haría un poco manual caché ah, está bien lo culia hay lucecita no, acá voy a gastar más munición que la perra y que la vamos con un portita de conche de morir ah, usted es tan bueno la puta salteé sin querer la idea es no usar el salto también es quizá muy necesario para seguir con la misma con trama del dumpo, güey esta hueá tiene un retroceso ahora estoy cachando que buena vida es que ¿dónde hay? ¿dónde hay? uuuh, la va mala ya, acá tiene que haber una forma que no lo recuerdo acá se puede cruzar voy dando un buen rato acá por si acaso pero vamos a hacerlo legal ya se hagan todos los secretos que tengo una granada cuando no dan granada la tengo bien es una masacre bueno y acá está lleno de culia pero vamos a usar nuestra gana oye, igual no hizo el culia uuuh, por acá, güey muy rápido mea, zorra, güey puto, imp upa, upa rígido, güey rígido, güey a ver cuántos quedan, puta es que estoy agarrando mucho, güey entonces no puedo ver los secretos ni nada de esa mierda, a ver ya quedan 5 no están giros, culia por acá vamos vamos hasta acá, nos vemos vamos lo que